Esta es la historia de un niño que siempre iba a un parque en el que había un lago y un día se le ocurrió que sería divertido hacer un pequeño barco para usarlo en el lago. Cuando llegó a su casa puso manos a la obra y un tiempo después tenía un lindo barquito de madera. Fue con emoción al parque y lo colocó sobre el lago. Todo estaba saliendo muy bien pero entonces un ligero viento sopló e impulsó el barquito fuera de su alcance. El niño trató de tomarlo pero temía caerse en el lago. Entonces vio a un muchacho mayor cerca del lago y corrió a pedirle que le ayudara a sacarlo de ese apuro. No quería perder su barco nuevo. El muchacho sin decir nada tomó varias piedras del piso y comenzó a lanzarlas aparentemente contra el barquito. El pequeño se asustó. Ahora si no volvería a ver a su barquito. El muchacho en el que confió solo se estaba burlando de él y estaba intentando hundir su barco. Pero entonces se dio cuenta de que las piedras realmente no tocaban el bote sino que cada piedra caía un poco más allá de éste y provocaban una onda que hacía retroceder el barco hasta la orilla. El muchacho calculó dónde caería cada piedra y con esto logró traer de regreso el juguete al alcance del niño, el cual quedó feliz y agradecido por haber recuperado su precioso y pequeño tesoro. A veces en nuestras vidas ocurren cosas que parecen desagradables y hasta creemos que nos hundirán. Pero si confiamos en Dios y tenemos paciencia, nos daremos cuenta de que estas situaciones son como una piedra arrojada a las tranquilas aguas de nuestra vida y sólo buscan acercarnos más a nuestros objetivos. Ahora puedes unirte al canal para apoyarnos. Tendrás acceso a insignias y emojis para mostrar tu apoyo en los comentarios. También puedes contribuir con un súper gracias. Selecciona la cantidad con la que quieras ayudarnos y publica un comentario destacado. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale me gusta y deja tu comentario. Nos vemos en el próximo.